Buenos días, para mí es un placer que todos estemos aquí reunidos. Aquí estamos investigadores, estamos ausentes, estamos estudiantes, siempre con el propósito de fortalecer nuestros conocimientos y de compartirlo, porque eso es lo más importante, propiciar el trabajo colectivo y que cada uno de nosotros realice un aporte para el desarrollo estratégico. En base a eso, en base a la participación del CESI, en la megaconvención UVB 2022, donde es importante destacar que existen investigadores de otros centros de estudios, lo que es muy importante, como el CESACO-Dévit y también el Centro de Estudios Ambientales. En base a eso, es importante considerar, ya después de haber escuchado la ponencia del doctor Antonio Salón sobre el Parlamento Global Hispano, vamos a proceder a analizar, a compartir conocimientos sobre uno de los trabajos que está en proceso, es una investigación que está en proceso, que es necesario fortalecer, pero pienso que es importante destacar que las estudiantes se han esforzado y han trabajado poco a poco para fortalecer esos conocimientos y, bueno, y ellas ameritan que nosotros aportemos ese granito de arena para que sigan creciendo en el ámbito de la investigación. Entonces, en base a eso, es importante considerar que este proyecto se está realizando en la parroquia Aguasalada, en la urbanización del Perú, en el sector 1 del Perú, en la unidad educativa Salto Ángel. Entonces, es importante considerar que el título del proyecto se llama Diagnóstico Comunitario de la Unidad Educativa Nacional Salto Ángel de la Urbanización del Perú de Ciudad Bolívar. Repito, es una investigación que está en proceso y para nosotros será un placer que ustedes les realicen las observaciones pertinentes para que ellas puedan seguir avanzando y siempre desde una forma asertiva, porque ese es el propósito, ¿verdad? Considerar que todos estamos en constante crecimiento. En base a eso, quiero mencionar a las estudiantes que, como les he dicho, han estado activas en el proceso, ¿ok? Y, bueno, les recuerdo que todavía hay que seguir avanzando, hay que seguir fortaleciendo, pero ese proceso es paulatino y lo más importante es que ustedes tengan la motivación y las ganas de seguir adelante para seguir superándose, como todos estamos en ese proceso. Entonces, bueno, en base a eso, es importante mencionar a la estudiante Dunia Azuaje. Ella es estudiante de comunicación social, ¿ok? Ha estado activa en el proceso, dirigiéndose a la institución y, bueno, y realizando las acciones pertinentes para avanzar en el proyecto. También tenemos a la estudiante Keibel Isavedra, que ha estado también activa en el proceso. La considero una estudiante muy responsable y disciplinada, al igual que Dunia. Y, bueno, eso es importante considerarlo, fortalecer esos hábitos investigativos que nos van a ayudar a seguir avanzando. Ella es estudiante de arquitectura, ¿ok? También podemos mencionar a Esmeralda Piña. Esmeralda Piña es estudiante de psicología. Es importante considerar que ella ha hecho el esfuerzo, a pesar de estar estudiando en otra universidad, lo que es importante también valorarlo, porque ella tiene el ánimo y el ímpetu de crecer en la parte académica y eso es importante valorarlo. Aquí tenemos también a la estudiante Rosmarina Lizardo. Ella es estudiante también de psicología, la cual está activa también en el proceso. Entonces, como podemos observar, este es un proyecto integrado, ¿ok? El propósito de este proyecto es aportar, considerando el perfil de cada uno de los diferentes PSG, diferentes aportes para que se pueda proponer una reforma educativa nacional a través del diagnóstico comunitario de la Unidad Educativa Nacional Salto Ángel de la Urbanización del Perú de Ciudad Bolívar. Es importante considerar que estamos en ese proceso, en el proceso de las tres R, del renacer, del resurgir, del revolucionar. Y yo pienso que es válido hacer una propuesta de reforma educativa porque hay que mejorar, hay que proponer un cambio, hay que avanzar. Entonces, en base a eso, bueno, vamos a comenzar la exposición y como les he dicho a los muchachos, esto es simplemente un conversatorio, ¿ok? Cada quien va a exponer sus avances y lo importante es expresar con la máxima confianza posible sus avances, lo que ustedes están haciendo para que se realicen observaciones. El realizar observaciones es normal en el proceso de investigación, y bueno, lo que yo quiero es que ustedes sientan esa mano amiga de los docentes, de los investigadores para que ustedes puedan seguir creciendo. Entonces, primero quiero darles un aplauso de apertura a las muchachas que están presentes en esta mega convención. Entonces, bueno, vamos a iniciar de acuerdo a la organización que ustedes han estado realizando. Muchas gracias. Vamos a estar atentos. En este diagnóstico comunitario de la Unión de la Biblia Nacional Santo Ángel, como dice la profesora anteriormente, se toma en consideración con las tres R's que normalmente es el presidente Nicolás Maduro, de la CER, de la Resistencia, y de revolucionar, tanto para la comunidad, tanto para la escuela, como para esta propuesta. lo que quieren hacer con la Escuela Nacional Santo Ángel es crear como un modelo para otras escuelas nacionales para la espalda. Esta, pues, lo que proponen es estudiar los procesos de educación a través de nuestros discos de la CER, como comunicación, de arquitectura y de psicología. En la Escuela Nacional Santo Ángel, debido a las limitaciones de tiempo y dinero, se propone estudiarla, ya que es una escuela nacional, que lo que queremos hacer es una escuela nacional, y estamos en la organización de una de nuestras compañeras y parroquias de todos los investigadores. Por lo que la Universidad Bolivariana de Venezuela está interesada en los proyectos comunitarios y ya que todos pertenecemos en la misma parroquia, se nos hace más fácil la investigación. La investigación propone responder a algunas interrogantes, las cuales son cómo afectaría psicológicamente el deterioro de la Huenza, que es la Unidad Educativa Nacional Santo Ángel, cómo afecta el vínculo comunicacional y asustivo del docente-estudiante a los estudiantes de la Huenza y cómo afecta estructuralmente a la enseñanza a los estudiantes de la Huenza. Pues la misma presenta una cantidad de problemas o dificultades. Antes presentaba mucho más cuando estábamos en situación COVID-19, que estábamos en pandemia, que fue cuando comenzamos la investigación. Pues presentaba muchos problemas tanto comunicacionales como psicológicos, pues los niños no tenían un contacto directo por la escuela. Actualmente se tiene contacto, pero no... Actualmente se tiene contacto, pero tampoco es tan estrecho debido a que no van todos los días tampoco a la escuela. Se tiene unos días estipulados para cada grado, para cada año. La Escuela Salto Ángel cuenta con toda la unidad básica de primero a sexto grado y de primer año a tercer año se tiene planeado abrir unas secciones para el cuarto año del siguiente año con los mismos estudiantes que están en el tercer año. En esta unidad educativa se presentan problemas como la filtración en infraestructura, deficiencia en la iluminación eléctrica, también en la parte de la recolección de basura, deficiencia en el material de educación, de noviario, falta de sillas, mesas, canteleras, por lo que tratan de hacer también como buscar alternativas. que es lo que queremos también con este diagnóstico, buscar recomendaciones para mejorar los problemas tanto para esta escuela nacional y por si hay más comentarios de estos problemas, ustedes llegaran a buscar algunas soluciones. Porque lo que queremos no es abarcar o sea, solucionar todos los problemas pero mejorarlos un poco con algunos de nuestros conocimientos para la comunidad, los estudiantes y todo el directivo de la escuela. Buenos días, como ya le digo mi profesora Fabiola, mi nombre es Jebel Saavedra, soy estudiante de arquitectura. Desde la parte arquitectónica viéndolo un poco la abuelza que ando hasta ese punto, tiene una serie de grandes problemas estructurales. De hecho, protección civil, me comuniqué con ellos junto a la colaboración con el personal Tire y de la institución y pudimos llevar la protección civil hasta la institución y que hiciera un pequeño recorrido y realizó su informe de la institución y destacó las gravedades que tiene la institución. Por ejemplo, como es mi compañera, tiene una mala instalación eléctrica en estos momentos, tiene cortos circuitos, no tiene el debido equipamiento, sus problemas en el área de agua, sabemos que no es una excepción para nadie, que tenemos un fuerte problema de agua en casi la mayoría de los sectores de la ciudad, pero esto como es una escuela debería tener prioridad al momento de tener agua ya que hay niños. ¿Cómo estos profesores, directivos, administrativos resuelven este problema o sustenten el problema del agua? Gracias a la comunidad le tiene mucho aprecio a la institución ya que es una institución que está desde hace mucho tiempo que al principio estaba en la comunidad del Campa y después fue movida o trasladada a la urbanización en Perú. Se le tiene mucho aprecio y la comunidad con sus medios trata de llenar casi cada dos días los tanques de agua que ellos les han donado también de esta manera y están sustentando el problema del agua. Hemos ido mucho a la huenza y nosotras mismas hemos podido ver estos problemas. Desde un punto de esta arte tánica su distribución está un poco no es la mejor ya que se le se le da un poco es mucho el tiempo de recorrido para llegar a las áreas administrativas a las áreas de evaluación los niños ya los conocen porque están ahí pero un padre representante nuevo que quiera llegar hasta allá no va a encontrarlo en el momento. según las normas FEDE que es una norma que regula cómo es la manera apropiada de diseñar una institución podemos resaltar que tiene problemas que no hay laboratorios muchas aulas están en grave grave estado tiene muchas filtraciones hay MO es perjudicial para la salud de los niños en la biblioteca es muy pequeña no hay libros en realidad es más que todo como un área que ellos se reúnen ahí cuando tienen que hacer sus tareas el comedor es muy pequeño para la matrícula que hay de 515 estudiantes y el comedor nada más abarca 50 estudiantes este dejando un poco a un lado esto la mayoría de las escuelas tiene este problema la mayoría de las escuelas no es la escuela nacional tiene este problema ya que ya estaban pautas para ser de primero a sexto grave pero debido a que va creciendo la matrícula fueron abriendo nuevos salones y ahora esto es lo que está sucediendo con las partes del comedor las partes de la biblioteca las aulas etc también es importante resaltar que en esta unidad educativa de Santo Ángel funciona la UP que es la unidad psicoeducativa ya y ayer en esta se desenvuelven los niños con problemas con problemas de aprendizaje niños con capacidad motrices limitadas entre otras cosas la parte de los aparte de sus problemas potenciales tenemos un problema que es la cárcava la escuela está a menos de cuatro metros de una cárcava y aunque en este momento la cárcava no se encuentra activa en algún momento esa escuela puede llegar a derrumbarse de hecho en los problemas infraestructurales ya podemos ver en las columnas cómo están cediendo en estos días va a ir un ingeniero civil a hacer la debida inspección porque mi proyecto como arquitecto estoy proponiendo una reforma una demolición un replanteamiento de esta misma institución pero para eso necesito tener avalado por el ingeniero civil por la protección civil que ya dio el visto de que es un peligro aparte de todo de esto la cárcava en este momento no está activa pero se va en algún momento y se le construyó un muro de contención para que los niños no fueran hasta aquel lado porque hubo un derrume anteriormente hace mucho tiempo gracias a Dios no hubo heridos pero después tuvo el derrume presente gracias a la erosión por agua lluvia en los diferentes partidos en los fundamentos teóricos y jurídicos tenemos la constitución de la república bolivariana de Venezuela que dice que el estado tiene que garantizar la tiene que garantizar la educación que es obligatoria desde el nivel de maternal hasta el nivel de bachiller media diversificada que sería un bachillerato también tiene el deber de garantizar los estudios universitarios gratuitos dando como nos ayuda este artículo esto es una escuela y quien nos puede ayudar para reformar o rotar o cambiar sacar esa escuela de ahí nuestro estado nosotros no tenemos las posibilidades económicas nosotros como estudiantes no tenemos las posibilidades económicas de poder mandar hacer una escuela y invitarla a él simplemente nosotros podemos hacer un diagnóstico podemos hacer una propuesta pero no tenemos las posibilidades para llevarlo a cabo pero esto es que estamos haciendo nuestro diagnóstico también tenemos el colegio de ingenieros de Venezuela que también nos está prestando el apoyo como el ingeniero civil que nos va a apoyar que es el profesor Hernán de la UED que va a hacer este recorrido también con los medios comunicacionales tenemos que según las leyes los medios comunicacionales tienen la obligación de informar esto llevarlo acá darlo a conocer y la parte psicológica podemos ver que los niños en este momento gracias a la situación de pandemia de todo niño tiene que tener contacto con otro niño ¿para qué? hay una pequeña hay un pequeño estudio que se hizo hace mucho tiempo de hecho el científico que lo hizo fue detenido porque fue un maltrato ese niño ¿en qué se va a consistir este estudio? el niño fue criado con un mono a todo se bañaba comía y todo con él ¿qué sucede? el mono aprendió conductas humanas y el niño aprendió conductas de mono por esto se dice que nosotros aprendemos con quien nos relacionamos de esta manera podemos destacar que nosotros necesitamos el contacto con los otros seres humanos y en situación pandemia esto no fue posible estuvimos aislados casi 2-3 años en pandemia ahorita que estamos en una modalidad semi presencial y sin embargo hemos hecho hasta lo posible porque este básicamente presencial ya que se nos hace más fácil de aprender se nos hace más cómodo es algo que ya estamos acostumbrados también quería resaltar el hecho de que en base a este proyecto esta reforma esta propuesta de diseño es una escuela tipo es decir que la podríamos replicar en todas las partes en todas en todas las escuelas nacionales buenos días mi nombre es Rosmarina y les voy a hablar sobre las herramientas metodológicas las herramientas metodológicas utilizadas en este proyecto o diagnóstico acerca de la escuela Santo Ángel del Perú uno de los principales sería el paradigma sociocrítico ¿por qué? o aquí se basa en la intención de este diagnóstico es romper paradigmas y tratar de asociar a las personas tanto externas como internas de la comunidad el paradigma sociocrítico o esta teoría sociocrítica no nada más se basa en la ciencia empírica ni tampoco descriptiva sino que esto tiene como fundamento interrelacionarse y hacer un ambiente más agradable para que las personas tanto dentro de la unidad educativa tanto como exteriores las personas los ciudadanos puedan relacionarse de una manera agradable fomentando la empatía también también para que las personas puedan asociarse e involucrarse en este diagnóstico o proyecto también otra sería el tipo de investigación que nosotras hemos aportado o hemos desarrollado en el diagnóstico sería la acción participativa nos hemos involucrado y nos hemos ido por este método o esta técnica ya que ha sido implementada y ha sido mayor para relacionar tanto a las personas tanto internas o externas de esta unidad educativa también nosotros hemos realizado entrevistas tanto a los padres y representantes como miembros del plantel ya sea directivo profesores u obreros también hemos nos hemos como enfocado en saber e investigar más allá de lo palpable en qué sentido en que esta herramienta y esta metodología incentiva a nosotros buscar y saber más la realidad de lo que estás viviendo o las circunstancias que se están presentando tanto favorables como desfavorables en esta unidad educativa hicimos series de respuestas a lo primeramente al director y nos dio como sus expresiones también nos mostró que el área educativa ha mejorado favorablemente tanto nivel estructural como nivel educativo nosotros en el área de la psicología nos estamos estamos investigando y nos estamos acercando y nos interesamos en el área pedagógica de los niños porque primeramente porque la educación más allá de las teorías lo básico lo estructurado que se les enseña a los niños mediante su desarrollo también que nos interesamos en cómo ellos pueden desarrollar sus habilidades tanto intra o inter personales mediante el ámbito en que se estén desarrollando y cómo se esté desarrollando en la unidad educativa este método de la acción participativa nos lleva y nos lleva a involucrarnos y a saber cada vez más en cómo los representantes y los miembros de la escuela se están relacionando en cómo ellos por los representantes pueden aportar y pueden hacer que la unidad educativa sea mayor desarrollada en qué sentido en que este método que estamos utilizando involucremos a todos no nada más a los miembros a los profesores o a los miembros del aula no o de la unidad no simplemente este utilizando este método queremos como que relacionar fomentar la unión y cómo esto puede hacer que sobresalte y hacer este favorable estas herramientas utilizadas para un buen desarrollo tanto educativo como estructural de la unidad educativa gracias buenos días mi nombre es menanda piña estudiante de psicología y bueno yo voy a un resumen de lo que es la presentación de que nos van a hacer los resultados como dijo mi compañera anteriormente nosotros les realizamos entrevista a lo que es el director del plantel a representantes y a estudiantes también directivos del cual verdad para esto hicimos una serie de preguntas una respuesta por ejemplo al director se le hicieron muchas preguntas pero una de ellas era cómo estaba la escuela cuando entró a la institución a lo que él nos respondió que estaba deprodable o sea que estaba en muy mal estado acabo de destacar que este director cuyo nombre es William Rivas anteriormente era su director y él nos manifestó que desde que él sumió ese cargo él ha estado desarrollando estrategias y gestionando para buscar soluciones a todos los problemas que se estaban presentando mayormente lo que es el área de estructura de los espacios físicos en este los representantes que entrevistamos también nos confirmaron el hecho de que el director realmente está haciendo un buen trabajo en la escuela que la escuela anteriormente y ante la pandemia y durante la pandemia estaba bastante depredable por ejemplo el hecho de los techos que estaba el manto estaba dañado y entonces el agua se estaba filtrando y estaba negando lo que son algunos dos salones son los que estaban como que más precarios pero sin embargo estaba la humedad presente y esto estaba afectando lo que era la salud de los niños porque se encontraban niños que tenían asma o algún problema respiratorio y eso normalmente lo afectaba así que gracias al director buscaron una manera de poder cambiar el manto y todo esto entonces a los representantes que entrevistamos todos como que están como que están todos tienen algo en común o sea siempre nos decían que los únicos problemas presentes en la escuela eran de la estructura del espacio físico de la fachada que si les faltaba pintar que si les faltaba las ventanas gotas la falta de pupitres también algo que nos llamó la atención o que nos manifestó un estudiante era que los profesores tenían que pintar mucho porque los niños o sea las pizarras estaban dañadas o sea estaban en mal estado y esto no podía hacer que los profesores pudieran hacer sus clases en la pizarra y explicarles también no contaban con lo que eran los marcadores u otros materiales entonces esto también como que estaba perjudicando o está perjudicando lo que es el proceso de aprendizaje educativo de los niños ¿verdad? los representantes como te había dicho que todos confirmaron que los problemas presentes eran lo que es la estructura sin embargo ¿verdad? yo bueno nosotras los investigadores también hicimos el método de lo que es la observación ¿verdad? porque ok las cosas nos dijeron pero también tenemos que confirmar esto ¿verdad? y claramente sí la escuela está bastante en mal estado a pesar de que si el director se ha estado como que moviendo para poder realizar para poder jugar el cabreado también ha estado en un mal estado desestado acomodando eso pero sí notamos por ejemplo una conducta en los niños como que fuera de la institución porque sí algo que hay que resaltar es que adentro de la institución hay inseguridad o sea hay un portero que no deja que otra persona que no sea de la institución entre ¿verdad? solamente lo que son los estudiantes y los representantes pero fuera de la escuela está pasando un problema que es la inseguridad merodean personas delincuentes y también vimos a niños relacionándose con estas personas afuera de la institución y realmente tiene que llamar mucho la atención esto porque es preocupante este hecho ¿no? que adentro de la institución haya seguridad pero afuera afuera es el problema y también los representantes una conducta que también noté porque yo como escultura psicóloga tengo que darme un cuento a lo que es los comportamientos de las personas ¿no? entonces noté que los representantes tenían como cierto conformismo ¿por qué? porque yo cuando se les preguntaba los problemas de la escuela ellos decían como que bueno los problemas de la estructura de la escuela pero no lo veían como un problema en sí como que algo de que llamar la atención como que es algo que está ahí o cuando se les preguntaba sobre si hay agua si hay gas ellos decían bueno sí eso es normal es normal en todos lados y realmente sí vamos a estar conscientes de que en Venezuela está en estos problemas en todas las escuelas pero tampoco hay que estar como que conforme o tampoco hay que catalogarlo como normal entonces en ese aspecto también fue algo que me llamó la atención porque hay como una especie de complicidad entre todo entre toda la escuela porque todo está bello todo está hermoso se les preguntan si hay el compromiso y yo van a decir que no no hay ningún problema solamente eso y algo ahí está y también algo que nos manifestó una representante que fue de las únicas representantes que entrevistamos que sí nos dio como que más como muy profundidad de lo que eran los problemas esta representante también es profesora de la escuela así que sí tiene más se tiene bastante información entonces ella nos manifestó que hay presente también lo que es solo un problema del acoso escolar el bullying claramente también cuando estuvimos en la escuela pudimos observar que había como que estaban solucionando un problema de esto pero no nos quisieron la información pero sí nos dimos cuenta que ese problema está presente en la escuela pero como también nos manifestaron que esos todos los problemas de acoso que se han visto se han solucionado y esperemos que se diga de verdad entonces pudimos como que dar la conclusión de que la escuela estaba en bastante mal estado más que todo lo que es los espacios físicos lo que es la cárcaba también que es algo bastante preocupante en la parte arquitectónica se pueden ver esos problemas en la parte de comunicación también bueno cuando nosotros empezamos a hacer lo que es el denóstico en la escuela en la parte cuando estaba la pandemia nos pudimos dar cuenta que no había otro método de comunicación sino nada más las cartareras que ponían y ponían la información y muchas veces esa información no se va correctamente porque muchas personas arrancaban los anuncios las tareas que se ponían ahí y entonces muchas personas quedaban sin poder saber esta información entonces en esa parte como que hay una carencia comunicativa y todavía le falta o sea como que buscar más estrategias en ese aspecto para que la información que se quiera dar en la escuela le llegue a todos ¿verdad? a todos por igual entonces y en la parte como de lo que es la psicología pues también tenemos podemos ver que los niños se pueden sentir desmotivados o se pueden sentir afectados porque lo que es la fachada porque vamos a estar conscientes de que cuando vas a un sitio si está bonito uno puede decir ay que bonito y te sientes cómodo en ese espacio pero si el espacio está deteriorado si las cuentaneras están rotas si los cupitres donde están sentando están en mal estado claramente eso te va a afectar psicológicamente y por esto esto puede afectar el proceso de aprendizaje de los niños gracias gracias Gracias.